¡Bienvenido al futuro! ¡Hola! ¿Qué tal players? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando súper bien Para los que no me conocen soy Carles Play Y acá continuamos con Crash Bash Muy bien en el anterior video estuve con Estuve comentando creo dos cristales Para luego ya ir con el jefe del nivel De la sala de guerra 3 Y bueno y luego al final terminó con eso Llegamos a la Sin mal no recuerdo creo que esta es la última La última sala de guerra A menos que haya otra Bueno de hecho no sé No estoy tan poco seguro Pero bueno continuemos con esta ya Luego sabremos si Habrá otra o solo esta Así que bueno comenzaremos con esta de Manic Panic Que creo que obviamente es de Polar ¿No? Así que comencemos Ok Ay creo que esto es igual Bien Oh mira no Bueno lo de 4 es igual Y ahora con círculo dice Tira bombas Ok le ha ganado algo nuevo a otro A este juego Y ahí dice le une bombas Ok vamos 3, 2, 1 Ya Ah piso piso Ya la confundía con bombas Ah Cuidado Cuidado No Ah como ya Como que va Ya entiendo lo que va Creo que con Tira una bomba Pierdes A tu osito No Ah Soy el enani No Que manco Sería muy manco Ah pero ¿Por qué no les tira a ellos? Listo Estamos a mano Porque creo que él me tiró No Pero yo no te tiré a ti la bomba Le tiré a córtex Bueno Mira Por chistoso ganó Tres 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 Uno Ya Kong Gana Tres Dos Uno Ya Tres 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 No Que justo lo maté No nos rindamos, players Si perdemos todavía hay que continuar Ya, gracias El mismo quiso A ver, no entiendo muy bien eso No, pero que raro Tenía una bomba No entiendo Listo, para que no me des Tres, dos, uno, ya Uy, casi O sea, por ser más grande Creo que le da ventaja, ¿no? Aún sin tener el polar ¡No! ¡No me va a tirar! Bueno, por lo menos no ganó Cortex Gracias, Kong Pero sí, tiene bandos Ay, no Ay, no, ahora no tenemos No Esto me está malogrando Oh, mira El único nomás que no tiene dos Tres, dos, uno Ya Pero, ¿por qué? Ah, sigue teniéndolo Wow A ver, ¿quién será el primero? Ok ¡No! ¡Qué imbécil! Listo No sé por qué Cuando, justamente Cuando No tengo el rayo Y lo electrocutan A mis rivales O a mi rival Siempre no sé Me pongo nervioso Aunque algo puede pasar Y justamente algo pasa Ok 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 No Listo Muy bien, ganamos, players Muy bien Mío, justo Muy bien, players Así se juega Muy bien, ahora creo que iremos al otro, ¿no? En este caso jugaremos dos Que obviamente llevamos una, ¿no? Así que jugaré una que algunos sabrán Que también soy... Bueno, acá sí, crack Tampoco no mucho Que es este saltar, ¿no? Que ahora se llama Pogo Padlock Ok, vamos a ver qué tal Habrán cosas diferentes, obviamente, ¿no? Cosas que le agregan O cosas que le quitan A ver, no caigas en una casilla De tu propio color O perderás Todas tus casillas Así es Cuadrado Ah, mira Bloquea tus casillas con Ese Ese seguro Y todo igual Ah, mira Pocete y cajas Uno Ya No entiendo muy bien lo que va Dice que no pise Mis propias, ¿no? O algo así Ah, no sé No, escúchame No, espúchame Vamos No No Verga me van ganando No es posible que Es imposible que gane A ver No creo Ganó El hermano de Donkey Kong Bueno, si es que es peor Le tenés que ir a otra Así que intentad una Que podemos ganar Bueno, según también el tiempo Que estoy grabando No entiendo muy bien lo que va Ahora hay cosas raras No entiendo muy bien lo que va a ser Me estáis estorbando No, no entiendo para que es esto Creo que pone tus casillas en hierro Empate O en cinco Tres, dos, uno Ya No, no entiendo muy bien lo que va a ser No, no entiendo muy bien lo que va a ser No, no entiendo muy bien lo que va a ser No, no entiendo muy bien lo que va a ser No, no entiendo muy bien lo que va a ser No, no entiendo muy bien lo que va a ser No, no entiendo muy bien lo que va a ser No, no entiendo muy bien lo que va a ser No, no entiendo muy bien lo que va a ser No, no entiendo muy bien lo que va a ser ¡Qué rígula, puto! ¿Por qué no cogí la caja? Cortex, ¿por uno? Madre mía Ya llego, llego, bien Bien Oh, al infinito más allá Ah, yo voy ganando Ok, ¿qué? Oh, lol No pensé que iba a ganar Pero casi empatamos ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Hay algo húo! ¡Vamos! ¡Es rarón! No estoy muy bien en lo que se basa, solo sé que es lo mismo, pero algo, como que algo diferente le cambia No, imbécil, no, puta mía Ahí está Crash gana 3, 2, 1, ya No, a ver No, a ver Ah, le disparé, se supone que tenía que ir por la caja No, a ver 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 Ay, ganó otra vez el gorila Sí, uy, era justo Crash gana 3, 2, 1, ya No, a ver No, a ver Creo que me faltó una No Uy, casi Listo Bien Crash, gana Muy bien, player ¿O qué? ¿Los alargo no? Y esto no sé qué es Es como una especie de llave Supongo que todo también tiene, ¿no? Sí, ven acá también Creo que no lo sé completo Es bueno De repente eso jugaré Aunque no me pide llaves, creo Eso me pide No, lo de diciembre Jemas y cristales Así que bueno Estas otras partidas las dejaremos Para el siguiente video Así que nada, espero que les haya gustado Ya saben que pueden dejarme su likazo Seguir en mis redes sociales Que se los dejo todo en la descripción del video Y nos vemos En el próximo video Bye Adiós